Es actor y productor argentino, estudió teatro desde muy joven, de padre canillita y madre y ama de casa, se logró abrir camino y llegar a ser uno de los actores más reconocidos de la Argentina y lo ubicó durante muchos años como uno de los galanes de la pantalla chica y grande. Repasar su trayectoria sería muy extenso por nombrar algunas producciones como Resistiré, Montecristo, El Elegido, Los Buscas de Siempre, Tiempo Final, entre otros éxitos. Fue premiado y aclamado, pero su mayor éxito ha sido formar una familia junto a la actriz Nancy Dupla, con quien tiene dos hijos. Hoy está más dedicado a la producción. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más al hombre detrás del actor y productor. Bienvenido, Pablo Echarri, a Retrato Hablado. Muchas gracias, un placer. El placer es todo nuestro. Venís de un barrio humilde, de una familia de clase media, tu padre era canillita, tu mamá era de casa. Siempre quisiste o supiste que querías ser actor. No, hubo señales tempranas que no fueron atendidas como se debía. Y luego el impulso era tan fuerte y tan irrefrenable que salió como un... Salió casi como un vómito el hecho de tener que dedicarme a esto. Yo creo que yo soy consciente de que este oficio me encontró a mí, más que yo ir a buscarlo. No soy de esos actores que comenzaron de muy jóvenes. De hecho, yo tenía 17, 18, 19 años y tampoco tenía la certeza que quería actuar. Pero sí, de pequeño, tenía cierta facilidad para hacerlo y lo hacía en el colegio. Y recordaba, y luego años después recordé que actuaba en las distintas obras escolares. Pero ya no solamente de mi clase, sino de todas las clases. Me venía a buscar del colegio en general para que yo actuara en distintos actos escolares. Y en ese momento, cuando empecé a estudiar teatro, a los 19 más o menos, reconocí ese deseo y ese gusto por subirme arriba del escenario e interpretar. Tal vez, no sé si no tenía bien claro si quería actuar, pero sí necesitaba expresarme. Necesitaba ponerle el cuerpo, la voz al servicio de contar algo más de lo que me había tocado contar como ser humano. Así que en un momento me irrumpió la actuación. Empecé a estudiar teatro a los 19, a los 20. Estuve no muchos años estudiando teatro. Y a los 22, 23 años tuve una suerte realmente muy extraordinaria. Y estuve en el lugar justo en el momento indicado. Y empecé a trabajar en un canal, Canal 9 de Argentina. Y desde ese momento no paré de trabajar nunca más. Por eso digo que me encontró. Yo veo tantos colegas, tantos compañeros y compañeras que se esfuerzan tanto para conseguir un espacio, un personaje, o poder tener cierta continuidad en el tránsito de este oficio. Y la verdad que para mí fue una irrupción. Pero no había una vocación intensa de niño. Yo hablaba con Solita recién. Solita Silveira. Y ella empezó desde muy joven, desde pequeña. Y conozco muchos compañeros que han empezado de pequeño o en teatro o en cine, en televisión. No, yo de pequeño estaba pateándolos por las calles de Villa Domínico, en Avellaneda. ¿Y te inculcaron de chico el amor por la lectura? No. No. Lamentablemente. Crecí como vos detallaste en una familia de clase media. Mi padre era canisita. Mi padre sí era un gran lector. Mi madre no, trabajaba abrazo partido para mantener a su familia, para estar siempre detrás de su hijo, de su hija. De llevar adelante una casa que ya es un trabajo extraordinario, enorme. El gusto por la lectura lo encontré cuando pude tomar yo la decisión de hacerlo. Mi viejo era un gran lector, pero un tipo muy informado. Un tipo que le encantaba mucho leer política y saber qué era lo que sucedía en el mundo, le gustaba tener información. Y eso también vino de grande, ¿no? Al principio, sobre todo en los años de juventud, de adolescencia y de juventud, estaba más abocado al placer y al descubrir la vida que los tesoros de la literatura. Y luego tuve la posibilidad de sorprenderme y de no abandonarlo nunca más. ¿Cómo te abriste el camino desde ese entonces hasta lo que sos hoy? Esto que te decía antes de estar en el momento indicado y en el lugar justo es algo que sucede generalmente, ¿no? A diferencia del enorme esfuerzo que mucha gente tiene que hacer, yo fui encontrando mujones en el camino que me iban indicando por dónde tenía que caminar. Y cada señal en el camino me depositaba en un lugar mejor dentro de este camino de actuar, de esta carrera, por decirlo de alguna manera. Y actuando me encontré y descubrí el deseo de meterme más en la cocina, de poder participar no solamente frente de cámara, sino también de ver cómo eran los pormenores y las herramientas para poder, eso que yo hacía frente a cámara, poder construirlo de atrás. Y apenas empezando a actuar siempre tuve la inquietud de poder producir y de interesarme por los pormenores de cómo se realizaba eso. Y con el tiempo lo pude hacer, con el tiempo pude hacer foco en eso y pude concretar muchas cosas. Pude producir programas en los que yo participé, algunos en los que no. Bueno, y ahora me trae a Punta del Este algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el armado de una película, de un documental de una queridísima actriz uruguaya, ribereña nuestra, del Río de la Plata, que nosotros como argentinos sentimos profundamente, que es la China Zorrilla. Y ahí es donde puedo poner en marcha y en funcionamiento toda esta pasión por construir, ¿no? Cómo de una charla entre dos personas puede luego transformarse en estos días de grabación, de venir a Laguna del Sauce para encontrarse con Carlitos Perciavale, con Solita Silvera, que los dos eran amigos intimísimos de la China y conocen de la China lo que no conoce nadie, y escucharlos hablar de ella y al director Alejandro Massi guiándolos para poder sacarle el jugo más, el más sabroso para que nosotros obtengamos en esa película lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es que la China salga de los relatos de estos dos entrañables amigos y volver a verla. Porque era tan grato verla, quien la conocimos, la amamos profundamente. Una persona adorable, adorable, simpática, atractiva, tenía un imán, su personalidad, una gran contadora de historias y una actriz maravillosa, ¿no? Que te podía hacer reír y llorar con la misma facilidad. Así que bueno, el inicio del actor me dio la posibilidad de hacer muchas cosas más dentro de este medio. Entonces yo amo actuar, pero a la vez amo todas las oportunidades que me dio el haber sido originalmente actor. Y como hoy hago una mezcla de todos, ¿no? Hago una mezcla del actor, hago una mezcla del productor. La vida también me llevó por el camino de la gestión sectorial en materia propia e intelectual, de nuestra profesión de actores. Y también es un costado muy diferente a la producción y diferente a la actuación, pero que también me completa y hace en este tipo que soy hoy a los 53 años, ¿no? Que es un pedacito de cada cosa. ¿Te fuiste a vivir a Brasil? Cinco años estuviste. ¿Fuiste a probar suerte? No estuve tanto, estuve menos. No, a ver. ¿Cuánto estuviste? Estuve bastante. Fui a poner un negocio, un negocio que resultó muy mal. Fuimos a poner un bar con un socio que a Gata lo pudimos abrir durante 15 días y luego tuvimos que cerrar. Fue una pérdida de dinero total y absoluta. Pero en un momento me enamoré de Brasil. Brasil era un momento de exposición muy grande por mi trabajo y Brasil me representaba un espacio de anonimato extraordinario que estaba muy cerca del lugar donde yo vivía. Así que me enamoré mucho de Brasil y de la posibilidad de transitar sus calles y sus playas con esto tan preciado que tiene el ser humano que es el anonimato. Que uno lo pierde y lo pierde adrede, ¿no? De alguna forma busca perderlo para poder tener cierta relevancia o llegada al público. Es necesario perder el anonimato para nosotros. Pero cuando uno lo pierde se da cuenta que es un valor muy preciado. Entonces siempre uno busca la posibilidad de encontrarse por ahí. Y luego los años me volvieron a llevar a actuar. En ese momento puse un bar, pero después filmé alguna película allá. Y bueno, me dio la posibilidad de conocer, como también conocí otros lugares y otros países maravillosos de la religión. Brasil es un país extraordinario. Los que te conocen aseguran que sos un tipo visceral e intuitivo. ¿Esa fue una característica para sobrevivir en la actuación y en la vida también? Es lo que había, ¿no? Es de lo que estaba construido mi estructura emocional de intuición y mucha viscera. O sea, también es cierto, soy virginiano y sí, sé que tengo una necesidad de bajar toda tierra, de analizar y de dar pasos muy seguros después de un análisis muy concienzudo. Pero el pensamiento se pone en movimiento, pero quien decide siempre es la intuición, ¿no? O sea, los momentos más extraordinarios de mi vida sucedieron a través de una elección que fue más un sentimiento que un pensamiento. Entonces, con los años fui puliendo esa característica. Y lo que antes me sorprendía y no le daba tanta importancia, con los años me di cuenta que hay que darle más importancia a ese sentimiento para tomar ciertas decisiones. Y sí, me ayudó en todo. Me ayudó mucho para actuar. La intuición, sentir, la capacidad de poder ponerme en el lugar del otro. Me dio herramientas para poder construir personajes, para poder seguir haciéndolo también. Entonces, la intuición se transformó una aliada en todo sentido. Pero, como virginiano ascendente en Capricornio y ser, tener todo, todo sea tierra, ¿no? En mi vida, necesito de que en el cerebro analicen todas las posibilidades de éxito, de derrota, como para dar los pasos adecuados. ¿Qué recordás de tu primer rol o papel de actor? Y recuerdo la felicidad de haber llegado a poder ser parte de un elenco fijo de un programa de jóvenes en Canal 9, ¿no? Esa primera vez que estuve en ese programa solo para parejas. Un programa que no fue un éxito, ni mucho menos. Es más, duró bastante poco, pero el haberlo deseado tanto, el haberme forzado, pero sobre todo haber deseado tanto estar en ese lugar y concretarlo fue como, fue una sensación como de estar en las nubes, ¿no? Como de flotar. Y esto de tener intuición y poder colocarme en el lugar justo en el momento indicado y elegir los próximos pasos para que esos pasos me, poder capitalizarlos y que vinieran mejores cosas, me trajo también estar en programas o en películas o en obras de teatro que me trajeron enormes satisfacciones. Y esas cosas vinieron, vinieron, fueron más producto de la intuición o producto de esto, más de la víscera que del cerebro. Con los años vino más el armado cerebral de por dónde caminar. Yo no sé si eso está bien, por ahí no está tan bien. Pero con el tiempo fui, al productor lo fui construyendo. Necesité pensarlo, necesité dar las herramientas para poder alcanzar y comprender un mundo al que no comprendía. El mundo de la actuación lo sentía y salía. Pero el mundo de la producción es más metódico, es más estructurado y hay que conocer para poder llegar. Y ni hablar el de la gestión política, ¿no? El de que la gestión política ya pone en marcha una característica diferente de la personalidad de uno. Pero bueno, estoy muy feliz de ser este que soy hoy, ¿no? Esta mezcla de pasión escénica con un cerebro cada vez más, cae más viejo por una parte, pero por otra parte buscando siempre que la lógica gane. Digamos, que nada pueda pasar por encima de la lógica. Así que bueno, acá estamos. Seguimos avanzando. ¿Cómo lograste lidiar con la fama de ser el galán de la telenovela y de ser el Pablo que no perdió la esencia de seguir siendo de barrio, el pibe de barrio? Bueno, yo tengo algunas características que me favorecen a que eso me sea muy simple para mí. Digamos, yo disfruto de la simpleza. El barrio a mí me dio muchas herramientas para relacionarme. Mi personalidad, pero también lo que yo viví en el barrio, me dio herramientas muy certeras y muy valiosas para cuando luego me introduje en un mundo un poco más complejo que el del barrio. Bueno, cruzar el charco de Avellaneda a Capital Federal hablaba también de una vida que era diferente. En el barrio se vivía distinto. Será más visceral, será... Estaba uno mucho más a flor de piel. Será más abierto y más... Ingenuo también. Cuando uno conoce el mundo... Cuando vos pasas de un barrio, de caminar en la calle, jugar a la pelota en la calle y pasas a un mundo... Del mundo de la televisión, perdés un poco la ingenuidad. Te das cuenta que te metes en un mundo que es bastante más complejo que ese barrio donde juegas al fútbol. Y el barrio me dio muchísimas herramientas. Entonces, el barrio siempre me acompañó porque era un buen consejero. Yo me daba cuenta que... Las cosas que no hacía en el barrio para no obtener malas consecuencias, yo las ponía en práctica en este mundo de la televisión y funcionaban. O mismo, las puertas que me abrían, la amabilidad, el don de la amabilidad, el don de ser un tipo simple, franco... Y que disfrute de la buena relación y la buena conversación. También me abrían muchas puertas. Y eso lo aprendí en el barrio. Porque en el barrio, si no eras buena persona, si no eras alguien como en todos lados, ¿no? Si caminabas torcido, venía ahí y te enderezaba. Y a veces esa enderezada dolía mucho. Entonces, me ayudó mucho a mí el barrio. Ser de Villa Domínico para que me vaya bien después. Pero luego, no sé si en un momento determinado seguís siendo ese chico de barrio. O sea, creo que ya era alguien nuevo. Yo me fui del barrio a los 23 años. Hoy tengo 53. Y pasó más tiempo de vivir en otro barrio que no era el mío, del que tiempo de haber nacido, haberme ido. Y no soy el mismo de siempre. No puedo ser tan hipócrita. Pero sí conservo características invaluables para mí. Cuando conociste a Nancy Duplá, que además trabajaron juntos, ¿supiste que era el amor de tu vida? Sí, antes, tal vez. Un poquitito antes. Sí, cuando la conocí, cuando la vi por primera vez. Claro, la particularidad esta que tenemos los actores y las actrices es que nos conocemos por tele, ¿viste? O sea, salimos de la tele y ya nos vemos, nos relogeamos antes de conocernos. Y ya cuando la vi por primera vez me encantó, me gustó tanto. Y cuando la conocí en persona hubo algo muy fuerte. Hubo como cierta certeza de que alguna vez íbamos a tener una oportunidad. Y esa oportunidad llegó y cuando llegó, llegó como un rayo, ¿no? Porque más allá de que sea la oportunidad de acercarse uno al otro, nosotros nos acercamos como con una certeza de que lo que iba a suceder iba a ser intenso. Y vaya si lo fue, ¿no? Un nivel de intensidad suprema. Dos hijos, dos hermosos hijos, Morena y Juli. Y un matrimonio y una relación sana, linda, divertida, atractiva. A la que los dos queremos seguir continuando. Así que hubo algo así, esto del terreno del inexplicable, ¿no? Que es el terreno del amor, por otra parte, ¿no? Bueno, hace más de 20 años que están juntos. ¿Cómo hacen para mantener este proyecto de familia? Bueno, hemos pasado por muchas instancias. Hemos pasado por momentos de esplendor y por momentos de decadencia total y absoluta. Y ha habido mucho trabajo de los dos y mucha conciencia. Y más de ella que de mí, digamos, ella fue como un impulso y como un camino, digamos, una realidad a seguir. Ella siempre se desvivió por ser mejor, ¿no? Siempre, desde que yo la conocí, ella siempre hacía algo para ser mejor persona. Hacía su terapia, hacía muchos años para ser mejor, para resolver problemas viejos, de la infancia que uno acarreaba, para poder vivir más liviano. Ella me lo demostraba todo el tiempo y me obligaba, al hacer eso, que yo también intente ser mejor. Entonces, esto de amar al otro, de divertirse con el otro, de que sea con quien vos más querés pasar tiempo, pero a que a la vez también demostrás que querés ser mejor, que pulís cosas características, digamos, negativas de tu personalidad para que esa persona que está enfrente tuyo pueda recibir lo mejor de vos. Y hablar cuando vienen los chicos, eso se torna necesario. Y bueno, hemos trabajado mucho y hemos puesto mucho al servicio del amor que nos tenemos, sobre todo también para poder trasladarle a los chicos lo mejor, ¿no? Sabíamos que nunca, que no íbamos a poder trasladarle el mejor de los sentimientos a nuestros hijos si nosotros no nos amamos o no pasamos buenos momentos. Así que, y seguimos haciéndolo, seguimos dándole mucha importancia a pasar momentos, tiempos juntos, a tiempos solos, a construir esa relación por fuera de lo familiar, ¿no? O sea, exclusivamente la relación de pareja. Y bueno, nos seguimos eligiendo. ¿Qué admiras de ella? Principalmente esto que te comentaba anteriormente, este deseo de ser alguien mejor siempre, de estar siempre en proceso de cambio, de mejora, de intentar ser una mejor persona. Su sentido del humor, su risa, el ser una extraordinaria persona, es una extraordinaria compañera de trabajo. Yo te voy a enamorarme de ella, la conocí como compañera de trabajo, como actriz, primero como actriz, me impactaba mucho su manera de actuar, trabajaba de una forma muy visceral también, parecida a la mía, obviamente mucho más efectiva, pero sí los sentimientos venían, la forma actual venía siempre en el mismo lugar. Pero lo más maravilloso era lo extraordinaria compañera que era. Cómo su ego siempre estaba por detrás, en un oficio que se supone que siempre está por delante. El escuchar a sus compañeros hablar de ella. Yo soy un tipo que me gusta armar buenos climas de trabajo y soy fácil para trabajar. Pero vos te encontras con los compañeros de trabajo de ella y la aman profundamente. Y eso siempre me sorprendió. La verdad que tuve una suerte extraordinaria en mi vida de encontrarme con alguien tan cercano a mí por otra parte. Yo construía el hombre, tal vez, no sé si es una máxima de que le suceda a todos, pero a mí me sucedía que cuando era joven, era adolescente, era joven, buscaba relacionarme con personas muy diferentes de a mí. No sé por qué. Como si uno buscase algún tipo de complemento en lo que uno no es. Y en Ansi lo que yo encontré es alguien muy parecido. Es muy diferente, mucho. En grandes aspectos de nuestra vida, pero muy parecido a nuestro. Y en lo que tiene que ver lo diario, lo cotidiano. Esto del sentido del humor parece una tontería, pero no lo es. Compartir el sentido del humor y que se puedan generar momentos en el vínculo de pura risa y códigos muy internos que hacen que el día pase y que se atraviese con una sonrisa. Tenés un largo camino atravesado si uno tiene eso. Y después la conocí como madre. Y como madre siempre está un paso adelante. de esas cosas que uno tiene que pensar de los hijos, que a veces nosotros somos más toscos, ¿no? Como por ejemplo, ¿a qué escuela tiene que ir el NNN? Porque, a ver, de buscar el médico indicado para tal cuestión determinada. Y no descansar hasta encontrar con la persona justa para que pueda ayudarlo o pueda ayudarnos. ¿O para qué? Para estar mejor. Y para que ella esté mejor y para que los chicos estén mejor. Y por ende, para que la familia esté mejor. Entonces, hay una admiración muy grande. Un amor muy profundo y un deseo fuerte. A mí ella siempre me gustó mucho y me sigue gustando. Hay algo que pasa, que la veo, pasa el tiempo y la veo mejor. Hay algo que sucede que tal vez tiene que ver con su espíritu, ¿no? Lo bueno de su espíritu se ve en su pie, en su cara. Hay algo de luz que sale de ella. ¿Cómo se hace para no confundirse en la actuación? Es una profesión particular la de ustedes, donde hay besos, caricias, cuerpo a cuerpo, piel con piel. Bueno, hay grandes posibilidades de confundirse en la actuación. De hecho, hay cantidad de parejas que han nacido a partir de compartir un trabajo. Presente. No hay una fórmula. La única fórmula es estar enamorado de quien tenés al lado. No hay una fórmula para no sentir o que parezca algo accesorio del tener que darle un beso a una compañera o fingir una relación de sexo en una escena. Tiene que haber un compromiso con alguien, tiene que haber un amor con otra persona, tiene que haber para que vos des los pasos seguros en el trabajo y no te confundas y no traspases los límites. Cuando no tenés nada que perder, traspasas límites. Y por otra parte, no está mal que así suceda. Ahora, cuando vos tenés algo para cuidar y cuando vos querés permanecer al lado de una persona y querés que los años sigan siendo más años y más años y compartir más con esa persona, y bueno, tenés que ser de una forma determinada. Tenés que ser realmente muy profesional. No tenés que atravesar límites. El seductor te lo tenés que guardar en el bolsillo. El tira onda, ¿viste? Esa cosa de cuando sos joven y tirás tiros para todos lados, te lo tenés que guardar, lo tenés que pasar a cuarteles de invierno. Hay que hacer una modificación en la personalidad, en el macho de uno y en esa forma vieja de relacionarse, ¿no? No, pero no hay fórmulas. No hay fórmulas. La forma es amar al otro. La fórmula es que querés volver a casa y que el otro te siga abriendo la puerta por otra parte. ¿Alguna vez sentiste celos de Nancy en alguna novela que hizo o en algo que hace? Sí, sí. Sí. Sí, porque es contradictorio esto, ¿no? O sea, uno trabaja y uno pide también que se tome con naturalidad porque es el trabajo de uno. Cuando los celos vienen en contra por el sentido de que te celan porque vos estás haciendo lo que estás trabajando, con lo que estás trabajando, cuando vos pedís esa libertad de poder ejercer y trabajar, después también piden lo mismo en frente, y tiene que suceder lo mismo. Y la verdad que es difícil cuando vos besas, aunque sea simulando a la persona que vos amás, manteniendo una relación sexual, ficticia, o besándose, ¿no? Era un acto tan íntimo que ni más ni menos que juntar la boca a boca de dos personas. Pero también los celos... Este trabajo es sanador en muchos sentidos porque te ayuda a ponerte en el cuerpo del otro, en otras realidades, entonces también te ayuda a ver tu propia realidad. Y arrancarse los celos también es una forma de evolución, ¿no? O sea, cuando uno puede desestimar los celos, cuando uno se da cuenta que los celos son un sentimiento malo y enfermo, y uno puede hablar de esto y moderarlo, uno es más feliz en la vida. Entonces, y te ayuda más al trabajo, porque ya puedes laburar más tranquilamente. Pero, obviamente, también hay que tomar ciertas pautas de que las escenas que uno tiene que hacer... Uno tiene que hacer una escena de sexo, pero no es el mismo sexo que uno contrae, que uno tiene con su pareja. Entonces, sí tiene que verse que eso no está... ¿Se entiende? O sea, uno no hace el amor de forma ficticia de la forma forma que lo hace de forma real. Y ahí te das cuenta, entonces ahí se mantiene todo bien. Cuando vos de golpe te ven o besando o teniendo una relación sexual muy parecida a lo que es la real, ahí se complica. Porque uno tiene que actuar, no hace falta que lo haga de verdad. ¿Y ella de vos pasó? Sí, también. Las dos, las dos. Ella un poquito más, debo confesar. Bueno, voy a cambiar de tema. Por el año 2002 secuestraron a tu padre. La tuvieron siete días aproximadamente. ¿Ese episodio te cambió la vida? ¿Te dejó enseñanzas? Sí, claro. Sí, como cualquier hecho en la vida. Los negativos son los crueles suelen dejar una huella más profunda y por ende también cambiar aspectos de la personalidad de uno en tiempo récord. Fue un hecho, además de estar decirlo, fue un hecho absolutamente tortuoso, inesperado, donde no existen formas de prever cómo manejar una situación así. Y fue un hecho que me dejó una huella muy profunda, un dolor grande y claramente un estrés postraumático después de ese hecho, sobre todo porque yo tenía que negociar la libertad de mi papá. Digamos, ellos se habían llamado a mi papá porque suponían que yo era millonario y el dinero supuestamente lo negociaban conmigo. Entonces, el negociar dinero para la salida de tu papá y tener que negociarlo de una forma inteligente para que no te terminen sacando mucho más de lo que te están negociando. Porque un secuestro se negocia como un coche a veces. Es un poco fuerte, pero se negocia de la misma forma que se negocia cualquier otra cosa. Cuando uno en el primer pedido de dinero está dispuesto a dar todo lo que tiene, te sacan tres, cuatro, cinco veces más porque así se trata este tipo de cosas. Así que fue duro para mí, fue duro para mi familia, fue duro para mi papá. Pero claramente fue lo que me transformó y que hizo el tipo que soy yo. Yo, posterior al secuestro, fui un tipo infinitamente más pragmático. Todo el... Si alguna vez tuve algún halo de vuelo místico, ya era alguien que solamente tenía los pies sobre la tierra y definía y decía cosas acorde al pragmatismo que me daban mis ojos y mis oídos a la hora de ver las cosas. Y creo que eso fue muy positivo. El sacarme la venda de los ojos y dejar de ser el tipo inocente que era hasta ese momento. Creer que vivía en un mundo de fantasía, en un mundo de gente buena, o creer que exclusivamente era un mundo de gente buena, este hecho determinadamente arrasó con ese tipo que era. Así que bueno, lo recibí y lo acuñé conmigo como parte de esto que hoy soy. Y a ver, si pudiera volver el tiempo atrás, desearía no vivirlo. Pero también a la vez me imagino quién sería si no lo hubiese vivido, ¿no? ¿Qué tipo sería yo? ¿Qué clase de persona yo sería si no hubiese vivido esa realidad? A partir de ese momento me transformé en un tipo mucho más empático con el ser humano. Empecé a ver más las injusticias del mundo. Empezaron a doler más las injusticias del mundo. Yo vivía en un mundo de fantasía. Un actor famoso, bien posicionado, con mucho trabajo. Trabajo, aceptado, querido. Me empezaron a interesar otras cosas. No pude dejar de interesarme por cosas que eran más en conjunto. Y bueno, dio lugar también a un tipo que también se expresó mucho más claro políticamente. Digo, que dio más su mirada de qué clase de mundo quiere... En qué clase de mundo, con qué clase de país quiere vivir. Y hacer algo para que ese país suceda. O para que ese mundo también suceda. Así que sí, fue una huella imborrable en mi vida. Y la guardo a veces con cierto dolor. Sobre todo porque ya no tengo más a mi viejo. Pero absolutamente necesario para construir la personalidad del tipo que soy yo. Lo que pasó con tu padre, años más tarde de su muerte, el nacimiento de tus hijos, ¿te hizo ser una persona más espiritual? Sí. Sí. Sí, me hizo darme cuenta que, además del plano emocional, el del plano físico, había algo más que había que desarrollar, que había que cuidar, que había que trabajar para dosarle a mi vida para poder ser un tipo feliz. Y era el trabajo espiritual, es expandir la conciencia, expandir el corazón, el encontrar cosas que tienen que ver con los sentimientos y con el corazón y poco con la mente. Y eso me acercó más a Dios, me hizo más consciente de las herramientas que también tenía a mano a la hora de concebir y de tener la certeza de la existencia de ese mundo espiritual. Y eso me hizo un hombre más rico, con más herramientas, con más contento también, más tranquilo, más que se conforma con mucho menos. Sí, sí, tuve la suerte, la verdad tuve la maravillosa suerte de poder descubrir eso. Y haberlo descubierto también de la mano, con la mano, a la par de mi esposa, ¿no? Entonces, tal vez ahí también un poco la respuesta del otro, por qué hace tanto que estamos juntos y... Porque además de las herramientas de pareja que hemos tenido también, hemos crecido espiritualmente juntos. Entonces, hemos tenido otras herramientas a la hora de poder mejorar cuestiones personales, ¿no? No fueron todas conscientes. Algunas fueron herramientas y cosas que nos mejoraron, que fue un producto de trabajar la espiritualidad. Algo que vos comentaste hoy, allá por el 2005, empezaste a militar por el derecho de la propiedad intelectual, para que se otorgaran a los actores. ¿Ahí viene el vínculo con la política? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el 2002 había sido el secuestro de mi papá, yo había visto brutalmente el mundo. Ya mi vida ya no era el chico iluso, ombliguista, preocupado por el color de mi piel o el largo de mi pelo, o por lo que tenía puesto. O por si la película tenía más o menos espectadores, y empecé a ver el mundo de afuera. Y el mundo de afuera empezó a acercarme mucho a mi propio colectivo, ¿no? A mi colectivo de los actores y las actrices. Entendiendo que es un colectivo diezmado muchas veces de eso, con una enorme cantidad de desocupados. Que no va a la par de la ocupación y la desocupación en el país, sino que siempre hay muchos más actores y actrices que posibilidades laborales. Siempre. En todas partes del mundo. Bueno, empecé a ver y estar un poco más cerca de cuáles eran las luces de las que disfrutaban, de los placeres y privilegios que se podían disfrutar siendo un actor y una actriz. Y también de las enormes carencias que podíamos tener gracias a estas características. Y empecé a sentir que yo había sido muy afortunado, que había realmente recibido un tesoro en mi vida, que era el poder vivir de lo que amaba, y que tenía que devolver algo. Y fue ahí donde empecé a sentir que esa trascendencia que me había dado el oficio de la actuación servía para abrir ciertas puertas para mejorar la calidad de vida mía también, porque mejoraba mis condiciones laborales o mis condiciones dentro de mi oficio, pero también las de mis compañeros. Entonces empecé a sentir un placer enorme en darme cuenta que yo podía trabajar para mí, para ganar el PAN, para sostener a mi familia, pero también podía trabajar para un montón de gente que no tenía las mismas posibilidades que yo. Y bueno, y empecé a hacerlo. Con la suerte, con la buena fortuna de que empezamos a gestionar y tuvimos la posibilidad de poder darle nacimiento a una entidad de gestión como Sagay, que es la entidad de gestión que recaude y reparte el derecho de propiedad intelectual, de actores y actrices, actores y actrices de doblaje, de bailarines y bailarinas en la Argentina. Y me di cuenta que el esfuerzo y ese compromiso pude palpar y vivirlo en carne propia como cambió definitivamente la vida de ese colectivo. Porque de no existir Sagay empezó a existir, ya hace 16 años que existe, y es un sostén extraordinario para todos los actores y actrices. Es un lugar de formación, de formación actoral, de formación en todo sentido dentro de lo que es el oficio. Y a la vez ayuda un montón de actores y actrices que no pasan buenos momentos, o da apoyo en materia médica, sostén, sostén emocional. Y bueno, cuando vos trabajás y podés ayudar a tanta gente y le podés cambiar la vida, y vos podés ver la sonrisa de alguien, de alguien que está sufriendo, ver el agradecimiento y la lágrima que cae de emoción por la ayuda recibida, es un alimento del que no se puede prescindir nunca más. Yo al menos... Y eso es la política. La política, en este caso social, porque hay un colectivo, pero cuando esa política se extiende a otros universos, te terminás dando cuenta que es la herramienta que puede cambiar la vida de la gente. Entonces... Me acuerdo que puse fuerza, puse el corazón, puse el pecho, perdí, y perdí mucho. Digo, no perdí, gané, pero hubo consecuencias por haber expuesto pero el haber tenido suceso, el haber tenido éxito en eso y que haya cambiado la realidad de mucha gente lo transformó en algo que no lo pudo dejar nunca más en mi vida. Y lo sigo haciendo, sigo ahora, sigo siendo... Ya este es el segundo periodo que soy tesorero de esta actividad de gestión y somos un grupo de compañeras y compañeros que trabajamos por... Trabajamos por nosotros, porque lo hacemos por nosotros también para tener mejores condiciones en nuestro oficio, pero sobre todo para los compañeros que menos tienen. Entonces, nos hace sentir muy bien eso. ¿Te definís kirchnerista? Sí, definitivamente. Soy peronista. Soy peronista... Soy de concepción radical. En el sentido de que mi familia siempre ha sido una familia radical y anteperonista. Soy peronista... La sangre. Y soy kirchnerista por elección, porque conocí el peronismo a través del kirchnerismo. Los 12 mejores años de la Argentina fueron esos años. Y lo vi en carne propia. Entonces, cuando uno ve las transformaciones en carne propia, es muy difícil poder darle la espalda. Y yo cuando siento algo, voy para adelante. No, no... No, no tengo medidas tintas. No, no soy... Cuando siento que algo cae maduro y que es necesario expresarlo, voy con todo lo que tengo. Cuando hablás de tus hijos, decís siempre que te dejan enseñanzas. ¿Qué enseñanzas destacás, tanto de Morena, de tu hija, como de Julián? Bueno, yo soy convencido de que los chicos vienen a enseñarnos a nosotros y que nosotros solo tenemos que tratar de que no se golpeen muy fuerte, de, como decía, elegir un buen colegio, de estar cerca de ellos y darle el sentimiento más puro, el amor, mostrarles lo importante que son para nosotros. Para que tengan una contextura emocional buena, para poder desarrollarse a lo largo del tiempo. Pero luego vienen ellos a darnos una oportunidad de mejora, ¿no? Bueno, definitivamente, sí, tengo que destacar algo de Morena, además de su extraordinario sentido común y una forma muy pragmática y real y sensible de ver la vida, es su visión como mujer, ¿no? O sea, su nueva visión del mundo, la certeza o la claridad de qué mundo quiere como mujer y la fortaleza para salir a buscarlo y pelearlo, ¿no? Entonces, esa necesidad de deconstruirme para no ser tan tosco y no ser tan machista, tan machirulo, tan lo peor del hombre, ¿no? Que usufructó siglos y siglos de privilegios por el solo hecho de ser hombre. Bueno, de ella aprendí eso, de buscar la igualdad, pero de buscarla de verdad. De buscarla también como un acto de justicia y un acto de beneficio hacia mí, también. Como si el dejar de querer vivir esos privilegios sea bueno para mí, ¿no? Yo dejé de ser privilegiado en un montón de cosas que antes bajaba línea y se me aceptaban o se me concedían por ser hombre. Y yo soy más feliz desde que no usufructuó eso, ¿no? Desde que no quiero que recibir los beneficios del hombre solo por ser hombre. Y yo se lo digo, Morena. A Julián, su extraordinaria humanidad. En su edad, en sus 13 años, su ausencia de maldad, ¿no? ¿Cómo reaccionan a un comentario discriminatorio? ¿Cómo reaccionan a un comentario, a una, en realidad, a un hecho de desigualdad? O sea, ¿cómo está incluido en su ADN? Algo que en nuestra época no lo teníamos y lo tuvimos que aprender, ¿no? Cómo él cree verdaderamente en la igualdad, pero lo cree porque lo exuda de sus poros, ¿no? Su inocencia, su inocencia es hermosa, ¿no? Porque Julián ya tiene 13 años y es un pibe que ya está cambiando la voz y sin embargo es un nene, es un nenito, ¿no? Eso, eso me gusta. Su inteligencia, sí, la nueva forma de tener los chicos de vivir, el haber nacido en estos tiempos, nacen con una liviandad que es genial, que es extraordinaria, que nosotros en nuestra época venía, la padecemos mucho. ¿Nunca sentiste que a través de la política podés cambiar la realidad de la gente? ¿Te dedicarías si te lo ofrecen? Sí, no tengas duda, sí. No, a ver, no creo que mi lugar sea en la gestión pública. La política no necesariamente tiene que estar en la gestión pública para hacer política. Uno política hace todo el tiempo. Digamos, el no pisarle la cabeza al otro, el no buscar tu beneficio pisoteando la realidad o las posibilidades del otro, es política. Entonces uno puede hacer política de ser respetuoso de lo que al otro le corresponde y no querer ventajarlo, ¿no? Yo tuve la posibilidad y sigo teniendo la posibilidad de hacer política dentro de esta institución y siento que sé mucho más o que tengo mucho más para aportar en algo en lo que hace 30 años que me dedico que de ponerme a gestionar tal vez un municipio, para decirlo de alguna forma o de subirme a un escaño para hacer una defensa de tal o cual ley, ¿no? Soy consciente de mis límites pero a la vez sé que no voy a abandonar nunca la política en ese sentido y no voy a abandonar nunca la libertad de poder decir lo que pienso a costa inclusive de de sufrir las consecuencias creo que las consecuencias son bien pagadas digamos trae un precio a veces alto pero la libertad de poder expresar tu tu pensamiento a mí me trae un bienestar y un placer del que no puedo prescindir para mí es más importante ser respetado por por juzgarme por una idea que otra cosa que cualquier otra cosa para mí es más importante que mis hijos me respeten y que vean un hombre valiente que pelea por sus convicciones que otra cosa y para mí eso es más importante que la trascendencia que los espectadores desde Uruguay miramos mucho Argentina y es un país que tiene todo para salir adelante ¿por qué no logra dar el salto? tenés un rato nos quedamos a hablar me estás haciendo una pregunta una pregunta que necesita un desarrollo importante que claramente lo que yo te vaya a decir no le va a disgustar a mucha gente pero es lo que pienso creo que hay miradas creo que hay miradas hay miradas ideas de desarrollo y hay ideas de mantener las cosas como están hay gente que brega por desarrollar un espacio y otra gente que tal vez tiene manejo manejo y poder en la actualidad y que prefiere que las cosas sean de la misma manera la Argentina tiene mucho potencial y va a lograr alguna vez mientras tanto se va adelante una pelea política ideológica que es la misma que existe en este país es la misma que existe en el país de al lado y en todo lo demás en Argentina con sus particularidades y con la con la existencia del peronismo de ya hace muchísimos años detrás que es una particularidad dentro de la realidad argentina y bueno creo que creo que la puja va a seguir y en mi pensamiento en mi ideal ese país va a ser posible el día que gane un pensamiento más desarrollista y no un pensamiento tan conservador y un pensamiento que brega por la por la diferencia social o por por la brecha en las realidades sociales estoy convencido de que los países son potencia cuando achican esa brecha esa diferencia social y bueno el modelo los modelos que que pelean que luchan por achicar esa brecha social no son todos yo conozco uno en la Argentina y es el que en el que milito y en el que estoy y en el que defiendo las ideas pues veo que el otro pensamiento busca mantener las cosas como están ¿no? es un debate largo que me parece que da para tal vez para otro contexto pero sea como sea creo que la Argentina está viviendo un tiempo histórico y y está viendo una vez más como es es presa de sus propios problemas y de sus propios defectos pero creo que va a aprender a saltear esos defectos y creo que que algún día tal vez no lo vea yo la Argentina definitivamente se va a transformar en ese país desarrollado y va a dejar atrás los problemas recurrentes que tienen es un país rico es un país con un rico en recursos naturales ni hablar pero lo tiene una riqueza muy grande que es su calidad humana ¿no? esto no quiero decir que los argentinos son fantásticos y divinos todos tenemos nuestro nuestro costado imperfecto y jodido pero también hay una hay una una capacidad de desarrollo y de inventiva que nos va a depositar en otro lado yo creo cuando el día que tracemos algunas algunos acuerdos transversales mínimos y que una parte de la sociedad deje de querer exterminar a la otra porque básicamente pasa eso o sea no es una pelea entre dos entre dos pensamientos diferentes uno quiere que el otro no exista eso es lo que sucede y mientras esto suceda se va a seguir retrocediendo pero eso es un problema que en un momento va a dejar de existir ¿cuándo empezaste a dejar de ser Pablo el actor el galán a productor? y yo apenas había empezado a trabajar me había empezado los primeros trabajos me compré ya los derechos de una obra porque quería producirla después no la produje porque no tuve tiempo el productor al que se la había llevado tampoco tenía lugar al principio después cuando lo tuvo yo ya estaba haciendo otra cosa en el final lo hice pero siempre estuvo en mí ese deseo de estar en la cocina antes vendía ropa yo antes de actuar y siempre pensaba cuando vendía ropa me decía uy cómo es esto y me fijaba en los pormenores para ver cómo iba yo a tener un negocio mío y bueno lo mismo me pasó con la actuación actuaba y después quería ver cómo podía construirlo esto yo ¿no? y fue muy temprano no tardó mucho en venir vino desde apenas empecé a trabajar sí después se concretó con el tiempo porque al principio no estaban dadas las cosas para aparte que uno quería ser productor pero no tenía idea de qué se trataba vivía en una nube quería producir cosas que valían millones de dólares como si después cuando sos productor te das cuenta que vivís en la Argentina y que todo eso que te muestran de Hollywood es algo que sucede solo allá ser director después de haber sido tanto tiempo actor ¿te das cartas credenciales que te validan como jefe? no yo creo que te hace conocer el mes te hace conocer de lo que estás hablando te hace el actor trabaja con sí mismo trabaja con el director para construir al personaje pero también está como colocado algunos metros detrás mientras todos están laburando y están colocando y montando demás uno ve también cómo son las distintas áreas entonces hay muchos actores directores porque el actor empieza a saber a descubrir qué preguntas tiene que hacer para lograr o qué herramientas tiene que utilizar para llegar a buen puerto en materia de interpretación entonces los más perceptivos los más observadores terminan complementando el placer de actuar sabiendo qué le tiene que pedir a otros actores para lograr un buen resultado final en una cinta sobre un escenario o como sea o en la tele yo conozco muchos actores directores yo no quiero ser director a mí siempre me gustó más meterme en la producción no tengo expectativas del día de mañana de dirigir algo no es algo que me más allá creo que tengo experiencia y puedo bajar líneas pero no es eso lo que me gusta hay muchos actores autores también o sea el actor cuando entiende el mecanismo y tiene esa capacidad o ese deseo ese berretín por escribir termina entendiendo muy bien qué tiene que escribir para que eso sea atractivo también y qué tiene que escribir para que qué líneas tiene que escribir para que ese actor o esa actriz luego se luzca y no solamente se luzca él o ella sino que le den una gema al producto final que de eso se trata entonces el actor observador es un tipo que termina haciendo un poco de todo y termina conociendo un poco de todo entonces por eso hay tantos actores también que que tienen lugar en el mundo del espectáculo porque saben de qué hablan y después de 30 años de trabajo empezar a tener ciertas certezas ¿no? ¿qué implica para vos esta producción que recorre el camino de la vida de una grande como Gina Sorrillo? y un lujo que me doy una alegría enorme cuando me llegó a mi proyecto ya había empezado hace un tiempo había partido desde acá de Alfredo Caro mi socio en la parte de Uruguay esta es una producción entre Sinapsis Ideas Eudeba que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y Alternativa que es mi productora ellos dos ya estaban ya existía la idea ya había inclusive un esbozo sabíamos que íbamos a ir por cerca había una inspiración en el libro de Diego Fischer que conocía mucho la vida de la China más que nadie aquí en Uruguay y de hecho también ha sido una fuerte consulta y bueno de una u otra manera está cerca del proyecto y yo la conocí yo no trabajé nunca con la China pero sí la conocí como compañera me vino a ver al teatro nos encontramos en cumpleaños yo la veía actuar la miraba profundamente me parecía uno de los seres más graciosos y más lindos de escuchar yo la veía a la China en la televisión y frenaba digo se terminaba acá nos quedamos hasta que termine de hablar ella porque era era magnética pero sobre todo el cariño que le tuvo la gente toda la que estuvo cerca de ella actores actrices directores productores trabajadores la adoraban profundamente la adoraban y digamos por esos primeros pasos pude enterarme de su extraordinario origen también o sea nieta de uno de los poetas más importantes del Uruguay hija del escultor tal vez más reconocido y renombrado del Uruguay también una familia de artistas que la fomentaron y que muy contrario a lo que sucedía en la época porque evidentemente era una aristocracia de artistas maravilloso que la insuflaron en su deseo de actuar la impulsaron y la transformaron en la maravillosa actriz que fue su vida es rica por donde la mires parte de su vida en Londres su vida en Nueva York junto con Carlito Perciabale y su trabajo allá su paso por Nueva York la ida de Uruguay la experiencia en el teatro Solís y el teatro de la comedia su origen en lo más primario de sus orígenes a como ella luego con su llegada a la Argentina empieza a hacer sus primeros pasos en el audiovisual en la televisión en el cine y como se transforman en una figura absolutamente rutilante en el teatro también obviamente y querida a la vez son de estos ofrecimientos que uno no puede rechazar digamos son estas alegrías que tesoros que te da la vida y que yo me abracé a él y que ahora esto de la producción que es maravilloso que es al principio fue un llamado de decirme Pablo te querés sumar falta a la productora argentina para impulsar y de las primeras charlas de ver por donde íbamos de elegir al director Alejandro autor y director que él empiece a pensar por nosotros también porque ahí vos ya llamás a un artista renombrado que tiene capacidades para poder desarrollar algo como esto y como te adosa una mirada completamente diferente y totalmente original y nueva y hoy estamos ya mañana empezamos con los primeros días de grabación te pone muy de frente lo maravilloso que sabemos que para la China también era poner en movimiento las fuerzas creativas y como eso puede generar algo absolutamente inolvidable en este caso hablar de ella va a ser fácil para nosotros porque vamos a hablar de alguien absolutamente único atractivo inolvidable encantadora y bueno y sabiendo que conociendo Alejandro Masi también que vamos a tener una extraordinaria película y que los uruguayos las uruguayas y los argentinos y las argentinas y todos los ciudadanos del mundo que haya conocido la China la van a amar porque van a descubrir cosas que no sabían ¿es cierto que quisiste ser siempre un rockstar? Sí qué sé yo esa cosa de esa cosa de la trascendencia creo que había más deseo de trascender que de ser algo específico y ser un rockstar por supuesto era lo más atractivo de todo vivir de subirse a escenarios y también de las costumbres y de las cosas que rodeaban al mundo al mundo de la música o al mundo de la actuación que se parece mucho también al mundo del arte sí me era muy muy atractivo pero no nunca ni intenté pero sí cuando encontré este cierto talento para poder para poder desarrollarme en la actuación supe que era eso que no era lo otro lo otro hubiera sido un papelón en varias oportunidades cuando cerrás entrevistas o cuando cerrabás las entrevistas decías lo mejor está por venir Pablo Echari mirando hacia atrás viendo tu carrera tu familia tus proyectos concretados lo mejor sigue estando por venir o ya llegó no puedo abandonar esa idea porque es una es como decía Daniel es la utopía es lo que está ahí que sirve para caminar entonces si yo dijera que no que ya está me quedaría con muy poco no seguramente seguramente hay grandes cosas por venir ahora definitivamente siento que que lo mejor que tengo en mi vida ya lo construí ya mi familia mi esposa mis hijos lo que también he hecho en mi oficio en la televisión o en el cine no tengo grandes expectativas artísticas por cumplir tengo más expectativas humanas por cumplir quiero ser un tipo más comprometido marcarle mejor el camino a mis hijos esto que te decía antes el mostrarles que lo mejor que puedo mostrarles es tener valentía por defender sus propios intereses pero creo que todavía hay cosas lindas y maravillosas por suceder creo que sí quiero pensar que sí Pablo Echarrí muchas gracias por este retrato hablado para Grupo Portada por favor un placer un gran placer gracias